Un saludo para todos nuestros televidentes de nuestro fanpage de Antena 2. Estamos realizando como siempre para todos ustedes Facebook Live. Hoy viernes, vísperas de lo que será un gran fin de semana, con final del fútbol colombiano a bordo, final de Mundial de Clubes y un par de noticias más que se han ido concretando en cuanto a todo el tema de fichajes, ese mercado de fichajes que tanto nos gusta. Y obviamente actualidad y noticias de entrenadores colombianos, otros que han firmado se quedarán en el fútbol colombiano, otros que cambian de equipo y lo mismo sucederá con muchos jugadores de este torneo colombiano y en el fútbol internacional, porque Colombia sigue siendo noticia a nivel internacional, no solo con sus futbolistas, sino además con sus entrenadores. Aprovecho para saludar a mi compañero Daniel Pérez. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a mis compañeros, yo y Mauricio. Hola Daniel, los televidentes. Señor Mauricio Soro Muñoz, ¿qué tal? Hola John, buena tarde para usted, para Daniel y para todos los televidentes de Antena 2 con la gran cantidad de noticias que hay, muchos fichajes, muchos movimientos, muchas sorpresas y lógico, hoy inician las novenas de Navidad, hoy 16 de diciembre. Mi nombre es John Guerrero, recuerden que estamos también a través de Twitter en arroba antena2rcn y también a través de la web en www.antenados.com.co. Este video lo realizamos en vivo por Facebook y también lo pueden reproducir en la red social de videos de YouTube, ahí también nos pueden encontrar como noticias deportivas con la fecha del día. En este caso, hoy estamos a... 16 de diciembre. 16 de diciembre. Noticias deportivas de diciembre 16. Bueno, comencemos inicialmente, creo que sería importante, antes de entrar con las noticias que tiene cada uno y además de lo que son muchas cosas que tenemos que hablar en cuanto al cambio de entrenadores y demás, es importante que hablemos inicialmente de lo que será la final del fútbol profesional colombiano, escenario estadio de Don Emesio Camacho El Campín, entre Independiente, Santa Fe y el Deporte Estolima, la serie está 0 por 0. ¿Qué podemos decir, qué podemos esperar de ese partido final en Colombia? Antes de jugarse el partido en la ciudad de Ibagué, John, Daniel Televidente, yo pensaba que era una final muy cerrada, con pronóstico reservado. ¿Ya no? Ya no, ya no, porque Independiente, Santa Fe, ya con ese aval de haber sacado un punto, igual tiene que ganar. Claro. Que es lo normal, jugando de local, ante su afición, ante un campingero, me parece que el opcionado para el título es Independiente, Santa Fe. Ya Tolima saldrá a proponer una cosa distinta, de pronto manejar el resultado. Y le toca. Manejar el marcador y de pronto jugar al contragolpe. Pero para mí, en estos momentos, después del 0-0 en Ibagué, el opcionado es el conjunto Independiente. Ahora, comparto lo que menciona mi compañero Mauricio, al decir que el más opcionado y el que tiene ahorita, como el favoritismo de las redes y lo que se ve en el papel, es Independiente, Santa Fe. Pero recordemos, como dice nuestro compañero en la tarde, en julio, que esto es fútbol. Tolima viene haciendo un gran papel como visitante. Y esto puede ser un arma de doble filo para Santa Fe y para Tolima, ¿no? Sí, claro. Porque también es importante recordar la manera como se clasificó Santa Fe. Raspando, clasificó entre los ocho, a diferencia de Deportes Tolima, que clasificó, siendo uno de los grandes equipos que entregaron muchas buenas sensaciones en lo que fue el torneo del todos contra todos. Ya después, fue mucho más complicada la clasificación del Deportes Tolima. Dos definiciones desde los doce pasos. Y lo de Independiente, Santa Fe, que mejoró, ¿no? Con el pasar de los partidos y más en esta fase final, demostró que tiene con qué conseguir grandes cosas. Lastimosamente, para todos los que nos gusta el fútbol, esto no sucedió en el estadio Manuel Murillo Toro. Allí no reflejaron ninguno de los dos equipos que realmente tenían intención de ser campeones. Se estaban cuidando. Se estaban cuidando. Ahora, un dato histórico es que Tolima, cuando se coronó campeón la primera vez, lo hizo de visitante. De visitante. Lo hizo de visitante. Entonces, esto puede ser algo que se sume a los objetivos del profesor Gamero, del plantel, como un aliento de saber de que en su casa no consiguieron salir con la victoria, llevarse por lo menos los tres puntos o un gol a favor para jugar aquí en el Nemesio Camacho Campín. Pero Independiente de eso, vienen con toda, ¿no? Y a opinión personal, Santa Fe tiene la opción. Exactamente. Una pregunta. Y también para todos los televidentes. ¿Ha sido un gran torneo este de Liga Águila 2016-2? ¿Fue un gran campeonato? No, para mí es un campeonato regular. Yo recuerdo que en una de las columnas de www.antenados.co.co titulé siete equipos, aprovechó la papaya que dio Nacional y al final se está dando. Santa Fe, recuerde, le tocó jugar contra un equipo sub-19, aprovechó la papaya. Nacional le colocó solo el equipo titular a Millonarios. Pero pese a eso, el Atlético Nacional solo perdió de los 20 partidos un solo encuentro. Pero es, para mí, el Nacional está aquí y el resto están aquí abajo. No, sí, por más que los... Y una liga que no ha sido emocionante, no. La verdad, no. Por más que los televidentes o la afición en general del fútbol en Colombia piense que se menciona mucho a Nacional o algo, tenemos que aceptar y resaltar que es un equipo organizado. Se ve en las inferiores, se ve en el plantel principal, se ve cómo está organizado y para el próximo año Nacional entra un escalón más arriba que el resto de los equipos. Esperemos cómo se terminan de consolidar los fichajes ahorita que estamos en temporada de fichajes con el mercado abierto y esperamos que sobre todo se vea un fútbol más competitivo, un fútbol más reñido, un fútbol más abierto y se tengan los mismos equipos tradicionales sobre todo peleando nuevos cupos sin desmeritar los equipos jóvenes que vienen con nuevas posibilidades, ¿no? Recordemos, Johnny y Daniel, que a mitad de Liga Millonarios se demoró un mes sin jugar. Estaba casi eliminado. Jugó dos o tres partidos y ya le colocó en los primeros lugares. Y logró su clasificación, de manera que esto demuestra que el nivel de la Liga, un día Medellín era la primero, Tolima, hasta Bucaramanga fue también el puntero, Envigado quedó a la postre y quedó eliminado. Envigado fue, yo creo que fue uno de los grandes damnificados de este campeonato, ¿no? Total. Un equipo que siempre estuvo comandando con un entrenador nuevo, conociendo un escenario diferente y mostrando buen fútbol con jugadores jóvenes y desconocidos para muchos. Fue creo que el gran damnificado del 2016 en la segunda etapa del torneo colombiano. Así es. Está claro que se va a mantener el mismo sistema para la próxima temporada, ¿no? Sí, sí, total. Igual. ¿Les gusta ese sistema de torneos como un poco más emocionante? A mí me gusta un solo torneo. Un solo torneo. Como en España, como en Alemania. Una sola temporada. Que el que haga más puntos sea el gran ganador. Exactamente. Pero aquí les gusta jugar más y bueno, ya eso es decisión de los dirigentes. Por más espectáculo dicen. Y recordemos que pues bueno, como dice Mauricio, es decisión de los dirigentes de los clubes. Porque esto no es tanto una imposición de la Di Mayor, sino la Di Mayor. Se reúnen y dicen, vamos, ahora sí. La Di Mayor la conforman los clubes. El alma de la Di Mayor son los clubes y son los que deciden cómo se organiza el torneo. Muy bien. Otro que quedó también muy damnificado, que venía con un gran papel, era Pasto. Pasto siempre estaba en últimas instancias, igual que en Vigado. Y Petrolera, que fue el último que se quedó a última hora. Y Petrolera también. Alcanzó a comprar en los primeros lugares. Sí, yo creo que fueron dos grandes damnificados. Se me estaba escapando Alianza Petrolera. Alianza Petrolera también realizó un gran torneo. Es más, muchos pensamos que iba a ser uno de los grandes clasificados y una de las grandes sorpresas para lo que iba a ser el cierre final del torneo. Lastimosamente lo sucedió. Eso indica la irregularidad. Eso indica la irregularidad. Pues de pronto otros pensarán que fue el que ha sido una cuarentena liga. Pero bueno, son opiniones. Otro tema importante. Es bueno hablar, porque Daniel recién estaba hablando del Atlético Nacional, de Reinaldo Rueda. Y este es otro tema que, acuérdense que hace un par de videos, en estos días de semana atrás, yo les comentaba que la gran noticia para el 2017 en Atlético Nacional, la primera gran noticia, sin tocar otros refuerzos como Montoya, y otros que ya se han dicho que llegarían a Nacional, José Fernando Cuadrado, por ejemplo, es que lo de Reinaldo Rueda... Que no había renovado. No ha renovado. Está renovado. Se viene a contrato en diciembre. Nosotros titulamos una nota en la página de Antena 2 diciendo a primero de enero Atlético Nacional no tiene técnico. Para ustedes... Parece que eso se va a cumplir. Yo creería que para nadie, creo que nadie puede opinar diferente que, por el bien de Nacional, debería continuar Reinaldo Rueda en Atlético Nacional. ¿Se sabe que yo pienso que no? ¿Por qué? Porque ya ha ganado. Ya se venció. ¿Ya no puede ganar más? Sí, ya lo único que le falta es la sudamericana, que al final no se le pudo dar, y no va a jugar el año entrante la sudamericana, pero ya ganó Liga, ya ganó Superliga, ganó la Copa Águila... Para usted, lo de Reinaldo Rueda es un ciclo complejo. Claro, a mí sí. Y triunfando, ¿no? Exitoso. Yo siempre pienso que cuando los técnicos han ganado tanto, es mejor irse ganadores y no perdedores. Aparte... Porque se cuenta lo que sucedió, Daniel, perdón, cuando perdió el partido contra el... Cachima. Con el Cachima. Ya todo el mundo decía, no, pero terrible lo de Nacional, qué mal Nacional y que los... Es que la gente es muy resultadista, ¿no? Por eso. Estamos en un país falto de memoria. Entonces es mejor que Reinaldo Rueda se haga su cirugía, vaya a... Es que eso también es bueno. Eso también es bueno explicarlo, ¿no? Al área personal, que él tiene una cirugía... Exactamente. Y se retire y así no tuviera la cirugía. Yo pienso que Reinaldo Rueda ya debe retirarse y buscar su objetivo, que muy seguramente es dirigir la selección colombiana de fútbol después del Mundial de Rusia. Mire, por lo menos la directiva de Atlético Nacional está haciendo hasta lo imposible para que Reinaldo Rueda siga en el cargo. Ellos quieren que se mantenga, no solo por el buen trabajo, por los buenos resultados, por los grandiosos números que lo respaldan, sino además por su don de persona. Porque realmente a la organización y a la misma institución ha calado mucho el entrenador por su forma de ser. No todo el mundo es de esa manera como él se comporta y demás. Es más, hasta nosotros no tenemos ninguna queja con él. Siempre cuando hemos necesitado alguna comunicación, alguna entrevista, siempre es muy dado a la prensa cuando él puede. El profesor Rueda es un crack. Un crack en su parte personal, en su parte futbolística, es un técnico ganador, exitoso, y se merece todo lo que se le ha dado. Y ya con Nacional, pues lo de la liga lo entregaron, uno dice bien planificado, mal planificado, estaba desde un principio que se iba a hacer así. El Mundial de Clubes, el objetivo lógico, para mí es un fracaso, no llegar a la final. Totalmente. No se cumplió. Y entonces ya jugar por el tercer puesto y despedirse del Atlético Nacional, triunfador. Partido. Y son dos temas. Porque sería muy doloroso. Partido de perdedores, salir campeón. Sería muy triunfador en ese partido. Sería muy doloroso que el año entrante, por aquellas circunstancias del fútbol, el profesor Rueda no pueda ganar algún título, y entonces van a comenzar. Y que salga por la puerta de atrás. Para mí. Bueno, dos temas que hay claros que ustedes lo acaban de denunciar. Uno, un tema de cirugía, ¿verdad? Y dos, que lo contaba esta mañana Carlos Antonio Vélez, en palabras mayores, el tema de su madre, que está muy enferma. Está muy enferma en Cali. Está muy enferma. Él fue a despedirse antes del Mundial de Clubes, antes del partido contra Santa Fe. Sí. Él se fue a despedir a la ciudad de Cali. Lo comentamos aquí también, que pensábamos que no iba a dirigir. Al final llegó y dirigió. Pero él se fue a despedir de su... Son dos temas personales que son totalmente entendibles. Sí. En este caso, para lo que tiene que ver con Reinaldo Rueda. Bueno, esperemos a ver que el partido a las 2 y 30 de la mañana, colombiana el día domingo, ante la América de México de Carlos Darwin Quintero. A ver qué sucede y si él logra quedar con el tercer puesto. No quiero pensar en ir más allá si Nacional pierde ese partido. ¿Qué van a empezar a decir? No, pero yo creo que el gran objetivo era la final, Osorio. La gran final. Yo creo que aquí, tercero, cuarto puesto, para mí es lo mismo. Igual no hay que desmeditar, porque el fracaso de Nacional fue perder con Cachín. Sí, claro, jugar contra la América de México es un partido totalmente diferente y muy abierto, porque la América de México es un equipo que tiene un gran plantel, está en un buen momento, está a puertas de jugar la final en la Liga de México. Entonces, independiente del resultado que pase el sábado a las dos y media de la mañana que es el partido, no se le va a desmeritar todo el trabajo que ha hecho Nacional, porque el fracaso de ellos fue perder contra Cachín y todo, y eso no es el secreto, pero el otro partido es muy abierto, el otro partido es muy abierto y si llegan a ganar la América de México, para mí no pasa nada. Exactamente, no es como para mí. Es mi punto de vista, muy respetable y también como ustedes opinen si es fracaso o no. Yo pienso que ya el fracaso está, pero qué bueno sería poder ganar a la América y terminar tercero, igual recuerden que en el Mundial también el tercero lo premian, ¿no? Correcto, eso es muy cierto. Entonces, esa es. Bueno, vamos a entrar con noticias, que cada uno tiene un par de noticias, pero antes de eso vamos a saludar a los televidentes, a ver qué nos dicen, qué comentan a esta hora en esta transmisión en directo que hacemos en Facebook. Señor Daniel Pérez. Bueno, empezamos. John Solano. Hola, ¿cómo vas? ¿Qué se sabe de los refuerzos de Santa Fe? No, nada, por ahora Santa Fe está metido en la final, se hablaba de Ceter, pero Ceter parece que tiene una oferta importante por parte del Atlético Nacional, eso todavía no está ratificado. Dicen que están en busca de un goleador nueve, un goleador que marque diferencia. oh, que están ya en Copa Libertadores, Sí, están en Copa Libertadores, sí, es que Santa Fe tiene que reforzar, Santa Fe necesita jugadores, al igual que Millonarios, porque también tendrá torneo internacional. Esa historia de Millonarios la hablamos más tarde. Es un tema que en donde Santa Fe están en busca de un goleador de un nueve de área y esperamos pues que lo logren conseguir, en los últimos años no han podido y esperamos que se dé, lo último, lo más reciente, recordemos que fue lo de Juanchope Silva, ¿no? Que este gran goleador de Huracán que ahora está en el fútbol brasileño no llegó. Donde se hablaba lo de Morelos, ¿no? Su regreso, pero no, él se va a quedar en el fútbol mexicano. Él se va a quedar en el fútbol mexicano. No se ha dado nada seguro. Bueno, continuamos. Nicolás Osorio. Hola, familiar. Hola, Nicolás. Primo de Mau. Sigan creyendo que Santa Fe lleva ventaja. Bueno. Bueno, Tolima puede dar el golpe. Sí, Tolima. Es que son 11 contra 11, pero uno en esto tiene que aventurarse, porque es muy fácil el domingo, el lunes, venir a decir, yo dije, ya, no, de pronto Tolima se conecta y Santa Fe no juega su gran partido y termina saliendo campeón del Deportes Tolima. Y yo ponía por su gran momento que estaba pasando al Atlético de Bucaramanga también en la final. No llegó un gol de Bucaramanga ni Nacional. Exactamente. ¿Quién más nos saluda? Jairo Balak. Hola, Jairo. ¿Cómo estás, Jairo? Saludos. Pienso que Millonarios y su participación en la Florida Cup con esa nómina pasará lo de todos los años. El ridículo y el Libertadores ni se diga. Bueno. Todo parece que va a terminar así, la verdad. Esperemos que no sea así, pero todo parece indicar que terminará de la misma manera como ha terminado en las más recientes temporadas. Porque ya se está escuchando el rumor que el señor Diego Coca podría no regresar, ¿no? Sí. Se dice que no podría regresar. ¿Por qué? Parece que hay una oferta de Rosario Central. Rosario Central. El Chacho Cotter ayer se despidió. Iba a despedirse. Campeón o no campeón. En la derrota 4-3, ¿no? Con River. 4-3 con River. Entonces, ojo, que pronto Coca advirtiendo que Millonarios no puede tener jugadores extranjeros, advirtiendo que Millonarios dijo que no quiere nada con el empresario del señor Coca para atraer jugadores y que no hay un plantel y parece que no hay plata para atraer buenos jugadores. Venga, es bueno que también le cuenten ustedes qué pasó con Teo y de Alessandro que se peleó con el cabezón. Lo de siempre. Es que Teo saca chispas como se dice y de Alessandro también es otro jugador de temperamento. Otro Margueli. Otro Margueli. No se deja, no se deja. Se enfrentaron y lo de Teo es normal. Iba y buscaba a los de River, provocaba al Arquí. Y en el Camerino cuando terminó el primer tiempo se encontraron ahí Riff y Raffer. Pero para mí esto es normal. Pero así ahora entrando en el plano a Teo le gusta ya a uno le queda ya la le queda claridad que a Teo le gusta eso, ser protagonista bien sea de buena o mala forma pero a él le gusta ser protagonista. Y se ha convertido así de esa manera protagonista. Ya parece la vedette del fútbol. Teo filo entrando dentro del plano fútbol. Qué gran jugador que es. Así debería ser una final con todas esas cantidades muy abiertas que se vio muy reñidas. Así debería ser una final no lo que vimos en Ibagué hace poquito ese 0-0. Bueno, se va recomponiendo el fútbol argentino porque hace rato no daban un buen partido. Qué pena ese campo. Qué pena ese campo el juego. Terrible. Bueno, seguimos saludando. Julio Fernández. Hola Julio. Amigos, siempre viéndolos. Gracias, gracias. Un abrazo. Que estén muy bien. Dios lo bendiga. Javier Hernández. Javier Hernández, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Nuestro torneo es irregular al igual que el de la B. No gana el mejor del año. Correcto. Totalmente. Creo que se refiere al Pereira, ¿no? Sí, claro. Sí, no. Y yo creo que también se refiere al sistema, ¿no? Porque en algunos casos termina siendo como hasta injusto. Un equipo como el Deportivo Pereira con récord de victorias, de puntos, de absolutamente todo. Y mire, terminó fuera porque cuando después parten a un cuadrangular pues ya es el que gane ahí comenzando de cero. Así que el último, tanto el octavo como el primero tienen la opción de llegar a la clasificación o quedar campeón. Ese es el sistema que de pronto se podría cambiar. Que el que más haga puntos tenga la opción de quedar campeón. Pero no, aquí prefieren las finales, las semifinales y eso está dado que el octavo pueda llegar a ser campeón. Y lo chistoso es que los directivos a veces salen a criticar el sistema del torneo y uno dice sí, tienen razón, claro, está muy bien pero venga, ustedes no son los mismos que van a la asamblea y terminan votando por ese mismo sistema que se tiene. ¿Por qué América y Quindío en el mismo grupo? Pero si es que eso está determinado. Y después saben que el señor Ángel es dueño de Quindío y de Popayán. Y después salen el testimonio esculpando a la Dimayor que es solo un ente regulador y no hay derecho. Sigamos leyendo otro par de compañeros más. Bueno, porque estoy aquí entrego noticias. Venimos, Edwin Díaz. Hola, Edwin. Es que si los medios también decían que Nacional pasaría a la final, ellos mismos le echan humo a un equipo crecido. No, humo no, es la parte futbolística. Lo que pasa es que realmente a nosotros Nacional nos teníamos encantados. Sí, claro. Encantados. Porque realmente su gran fútbol mostraba en 2016 y es que es más, no lo podemos esconder. Y soy reiterativo, no soy hincha de Nacional, pero en serio, es una vaina histórica lo que viene a Nacional. La Copa Sudamericana iba para el título. Sí. Iba para el título. Sucedió lo que ocurrió, pero iba para el título de la Copa Nacional. Últimos saluditos que el señor está que acá nos dan noticias. Bueno, Ortiz Cafarit, ¿cómo estás? Que siempre está pendiente. Sí, señor. Buenas muchachos, ayer me perdí el programa, pero como siempre aquí escuchando los impedientes de las noticias. Muchas gracias. Son el mejor programa, excelente, saludos. Muchas gracias, Cafarit. También lo puedes repetir, recuerda, a través de Twitter, a través de YouTube y a través de Facebook. Bueno, señor Osorio Muñoz, usted está que se habla, por favor, su primera noticia. Tiene que ver con la mechita, con el América de Cali. Ya tiene en su planilla varias incorporaciones. Se trata de Jorge Bava, que es arquero del Atlético Bucaramanga, recordemos, un arquero importante, de pronto tuvo un error en el partido final del Deportes Tolima, es ya incorporación del conjunto Escarlata. Y al lado de Bava, el señor Mauro Guevossian. ¿Sí está bien pronunciado o no, John? Jev Gocián. Jev Gocián. El uruguayo, Uruguayo. Que sonó para millonarios. Sonó para millonarios, sonó también para el América de Cali. Iba a llegar a la América. Iba a llegar a la América. Entonces, Juan Bava y el señor Mauro Jev Gocián. Jev Gocián son nuevas incorporaciones del equipo del profesor Hernán Torres. Que se van armando, ¿no? Se va armando. Creo que Daniel tenía para vincular a la América otra noticia sobre la América. Es el jugador del Pereira que va para el Granada. ¿Escucho? Como para vincular la noticia de la América e integrar todo el equipo. Exacto. Como seis meses más se va a mantener el plantel. Un refuerzo que se trajo para ascender se va a mantener por sus gran números. También se está hablando de Angulo. Para la América también. Para la América también. Juan Camilo. Juan Camilo. También. Juan Camilo. Entonces, están pendientes. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos jugadores. Ahora... Y lo de Erner, ¿no? Que ayer ya confirmó. Sí, ese sí se queda al central. Gran papel. Me parece bueno que mantengan a ese jugador porque está en un buen momento. Y el gurro, el mediocampista también que renovó. Exacto. Eso se está formando por ahora lo que es el América. Yo continúo con temas del fútbol colombiano. A ver. Para ahora, en la B, Néstor Craviato se retira a Pereira. Craviato, el entrenador de Irán. Se retira a Pereira. Gran temporada. Ah, pero es que... Algo... Vea, yo le digo una cosa. Esa finalización. Y con todo respeto, no tengo pruebas ni absolutamente nada, pero algo bueno y raro en todo eso. ¿Cómo es que después que un entrenador hace esta gran temporada, él termina prácticamente corriendo, o sea, se fue corriendo de Pereira? El señor ya está en Argentina. El señor ya se fue. El fin de semana se habló de actos de racismo de tres jugadores, inclusive Luis Alfredo Céspedes con Henry Jiménez lo tocaron en... La gente que me gusta por la noche. Y el tema como que quedó ahí. Algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando. Es que es muy raro que el Pereira siempre llegue a las finales y al final el equipo se calla cuando ya está listo para acceder. Y más cuando el gerente deportivo del equipo dice que fue contratado no para ascender al equipo sino para trabajar en un proyecto deportivo. No. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que un equipo de esa categoría tiene que estar en la primera división. Pensando en ascender y no pensar en algo administrativo. Parece que quieren la misma línea de división. Si usted está en la segunda división el principal objetivo tiene que ser ascender. Exactamente. Ascender. No hay otro objetivo. No hay otro. Ahora, seguimos por el lado de los estrategas. Señor. Flavio Torres no más con el Bucaramanga. No más con el Bucaramanga. Noticia también negativa. Exactamente. Se va del Bucaramanga no se terminó de dar un acuerdo con los directivos. Se estaba pensando que iba a seguir el técnico no terminó un acuerdo. La situación es la siguiente, Dani. El entrenador ya había tenido varios encuentros con la directiva del Atlético Bucaramanga. Tratando de relojar. Pero él le dio largas y no les concretaba si sí o si no. ¿Por qué? Porque no es para nadie un secreto que está muy cerca convertirse en el próximo entrenador del Deporte de Tolima. Exactamente. ¿Qué pasa? El Tolimaón está disputando tiene un partido final importantísimo en donde su entrenador sigue siendo Alberto Camero pero él estaba dándole largas a raíz de esa situación. Es normal. Él es un hombre que vive de esto y estaba tratando de esperar a ver si hace un buen contrato una buena negociación al final no se pudo dar y por eso no es más el entrenador decidió la directiva decirle que no va más en el equipo Bucaramanga y ya están en busca del reemplazo que quién va a hacer. ¿Qué tal si gira ahí arriba para ver la bomba que tenemos en cuanto a la bomba? La bomba. Eso, la bomba. El nuevo técnico del Atlético Bucaramanga. ¿Quién es? Podría ser. Según Miller Pinto porque uno tiene que dar el reemplazo. Exactamente. De Jesús Álvarez. ¿Leonel Álvarez? Papito, papito. ¿Papito, papito? De pronto está sonando. Está sonando. Dos títulos en el fútbol colombiano, ¿no? Es un técnico de la selección colombiana de fútbol. No es simplemente mercado de jugadores sino también técnicos. Entonces ahí le dejamos un jugador. ¿Leonel Álvarez? ¿Leonel Álvarez? Esperamos, esperamos. Recién salió, salió del independiente de Medellín y ya tiene trabajo. Sí, es que es un técnico campeón. A propósito, antes de que se me olvide porque hablamos de la América, Elkin Congote, recuerda que salió del Deportivo Independiente de Medellín que parece que era la piedra en el zapato de Leonel Álvarez, pues va a ser el nuevo colaborador de la América de Cali que va a elegir su nueva junta directiva, el señor Tulio, va a seguir en la presidencia del conjunto de América. Y ahora que hablas del Independiente de Medellín también está sonando González que estaba en Recife, en Brasil, está en conversaciones con el Independiente de Medellín. Entonces, sigamos con los equipos, Cristian Nazari suena también para el conjunto poderoso Rojo de la Montaña como para tener los equipos unidos, ¿no? Cristian Nazari, Cristian Nazari. De Contigo Pasto terminó más o menos en Santa Fe, nunca funcionó. Es un jugador que no ha terminado, no terminó, no terminó de convertirse en esa gran promesa que fue cuando lo vimos por primera vez en la América de Cali. Fue fútbol chino, no pasó nada y realmente es un jugador que de vez en cuando hace sus goles porque tiene gran potencia. Creo que la mayor habilidad que tiene Cristian Nazari es su potencia con el balón porque no más, no más y eso está demostrado. Ahora que John toca ya el panorama internacional, vámonos a hablar de Alexis Sánchez que está recibiendo no una propuesta sino una sugerencia de Peregrini, Manuel Peregrini que está dirigiendo ahorita a la China a ver si se logra ir con él o no para la China. Pero la situación está en espera lo de Alexis Sánchez ¿por qué? Hay dos jugadores actualmente en la plantilla del equipo de Arsene Wenger que están próximos a renovar su contrato. Esos son el alemán Mesut Ozil recordado por su paso en Real Madrid y el segundo es el señor Alexis Sánchez. ¿Dependerá de esta reunión y de esta finalización de contrato y renovación en dado caso del chileno de que continúe en el fútbol inglés o que decida llenarse de dinero e irse a jugar al fútbol de China? La gran Superliga China que sigue moviendo muchos números. Y una noticia más del panorama internacional ahorita que estábamos hablando de River de Alessandro que también protagonizó el momento dramático con Teófilo se devuelve a Brasil. ¿Se devuelve a Brasil? ¿A su vitalidad? ¿A jugar la B? Se devuelve a Brasil vamos a ver quién sabe que haya el cabezón como le dicen en Argentina. Exactamente se devuelve a Brasil y termina su temporada con... Oiga, qué buenos qué gran movimiento y en esa bolsa de jugadores está lo que usted decía lo de Carlitos Tevez el hombre parece que todo está ya casi que definido el equipo ya se conoció es el Changai Chenua en donde pues tenemos dos representantes nacionales Freddy Guarín y Giovanni Moreno ¿Va a jugar con ellos? Va a jugar con ellos muy posiblemente Carlitos Tevez mire, la cifra la reveló esta mañana el Daily Mail uno de los de los más importantes en Inglaterra se va a ganar 615 mil euros por semana el contrato sería por dos años y firmaría por 65 millones de euros por favor hágame el favor se convertiría además en el jugador mejor pago en la historia del fútbol mundial hágame el favor la vez y también estaba marcando por ahí una cifra similar le estaban haciendo en Inglaterra esto se ha convertido en una noticia que tiene alborotado a todo el mundo y empezaron a buscar la manera en que Carlitos Tevez se podría gastar su dinero ojo esto no es confirmado pero ya comienzan obviamente el morbo por ser tanto dinero el que se va a ganar el argentino y estaban diciendo que por ejemplo Carlitos Tevez con ese sueldo al día al día se puede comprar un Porsche un Porsche diario a la semana se puede comprar cada semana a cada 5 días se podría comprar un helicóptero y cada 5 días se podría comprar una isla hágame el favor y todavía le queda mucho dinero más para gastar ahí ya tiene para poder terminar su nuevo disco que quiere hacer porque él también le pega a la música al hombre pero sí Tintero es más música urbana él bueno lo de él también es urbano pero obviamente una cumbia argentina con su grupo de amigos en donde se crió recordemos que él es de un barrio humilde que otras noticias tienen que yo también tengo noticias muy positivas de entrenadores seguimos con noticias o vamos con ahorita cierro o hablamos de lo que están mandando los clientes le damos un poco también eso también es importante bueno Cindy Monroy hola Cindy ¿cómo estás? Cindy ¿qué pasa? ¿qué va a pasar con Alexis en el Arsenal? Alexis Sánchez sí está a espera de renovación con el Arsenal de Inglaterra y ahí se tomará una decisión él pues debe tener muchísimas ofertas porque es un gran jugador pero pues el señor Manuel Pellegrini lo invitó a que vaya al equipo que está dirigiendo en la Superliga China y Diego Fernando Campo ¿qué pasó con el Chapecoense después de toda esa tragedia? para eso para eso hay varias cositas ya inclusive en Medellín el cerro donde se accidentó el avión le van a colocar cerro Chapecoense ayer el último jugador que estaba acá del Chapecoense que es Neto viajó viajó de vuelta a Brasil porque se le se le habilitó porque ya las condiciones médicas estaban favorables para que pudiera tomar un vuelo directamente a su país como dicen mis compañeros ya tiene técnico ya renovó ya contrató un refuerzo y anunció su primer partido para finales de enero para finales de enero comenzará su primer partido esperemos como le va al club y no de a poco para la no de superar dicen que Neto cuando se despertó lo primero que preguntó fue cómo quedó el marcador cómo quedó el partido lastimos lastimosamente imagínamos que también tuvo que haber sido un shock cuando le contaron que no se realizó y posteriormente pues le tuvieron que haber mostrado las imágenes tan lindas después de una tristeza las imágenes tan lindas que se presentaron en la ciudad de Medellín y para cerrar esa etapa del Chapecoense ahorita en Brasil se le va a hacer un homenaje no a exactamente es a Colombia a las personas que estuvieron atentas dando el servicio y toda la atención aplausos a Chapecoense por el tema muy bien exactamente se lo merece Colombia no solo Medellín no solo Cali Colombia Colombia como país se portaron a la altura por esta situación que se presentó bueno que más noticias tienen porque yo tengo aquí un par de noticias importantes Pablo Mina Pablo Mina gran portero del Corturua con una proyección con una proyección señor Osorio le va a ir a disputar el puesto a Camilo Vargas en este momento Deportivo Cali están haciendo los chequeos médicos junto a Jefferson Duque yo pienso que él ya está para firmar yo pienso que lo de Jefferson Duque si todo el mundo a mí me dice que es una gran incorporación que va a llegar a una liga como la liga Águila que no es tan ni es la liga de España ni es el Calcio pero yo pienso que no es para mí la incorporación para el Deportivo Cali pienso que Jefferson Duque ya está de retirada tanto tiempo sin jugar por lo menos para un equipo como el Cali si me dicen lo van a contratar se fue hace un año y medio señor Osorio ¿hace cuánto no juega? tendríamos que revisar datos exactos pero creo que en la parte final ha terminado no de goles él comenzó muy bien comenzó muy bien pero después Osorio la lesión le tuvo que pasar factura y fuera de eso hubo otros jugadores en su equipo que comenzaron a presentarse en buen momento y eso también le va quitando este opciones para mí es un buen refuerzo para el medio para un equipo de la B podría estar bien pero para el Deportivo Cali que va a seguir a las cosas importantes porque habían dicho que eso también fue una tragedia y un fracaso del Cali no llegar ni siquiera a cuadrangulares eso no es es un fracaso con el equipo grande bueno yo tengo una noticia buenísima buenísima no 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 sé si bombas yo creo que es más de aplaudir y esperamos que todos ustedes apoyen esta iniciativa que queremos mandar inicialmente desde acá o sea que más que una noticia es una iniciativa un proyecto un propósito no es una noticia pero necesitamos el apoyo de todos ustedes para que tenga un final feliz resulta que en esta parte están en este momento están eligiendo en CONCACAF ustedes pueden ingresar a CONCACAF.com y allí pueden ingresar están eligiendo lo mejor de la temporada en lo que fue Centroamérica esta zona del mundo en el tema futbolístico hay varios amiguitos allí hay varios colombianos mire exactamente en dos de las distinciones aparecen colombianos la primera entrenadores colombianos que es un tema que por favor aplausos es una lista de 10 entrenadores en la que aparecen 3 seleccionadores nacionales y uno de un equipo estadounidense el señor Juan Carlos Osorio con la selección de México es uno de los candidatos a entrenador del año el señor Hernán Darío Gómez con la selección de Panamá el señor Jorge Luis Pinto con Honduras y el cuarto es el señor Oscar Pareja fue campeón de la copa de los Estados Unidos con el FC Dallas se dijo en su momento él nos dijo que esto fue cierto es más cuando lo entrevistamos nos contó también que en su momento recibió llamadas del Deportivo Cali y del Deportivo Independiente Medellín finalmente no pasó nada pero este es un gran entrenador un gran reconocimiento que le hacen por pues hace mucho tiempo ese equipo del Dallas no ganaba nada en los Estados Unidos ganó la copa de los Estados Unidos y es otro de los candidatos los otros seis ya son derivados algunos de la liga mexicana otros del Salvador y demás pero cuatro entrenadores colombianos están como candidatos a mejor entrenador de la temporada del año el Salvador no está Eduardo Lara no está el señor Eduardo Lara aún no porque acaba de llegar el de los mejores y de pronto no sabe de llegar todavía no es un panorama también está en los opcionados al mejor gol del año el gol de Carlos Lizarazor recordemos ese volante del Deportivo Cali es joven tiene 22 23 años hoy en día juega juega en el Dallas juega en el Dallas también de los Estados Unidos marca un golazo de media distancia también entonces está en pelea por el mejor gol de la temporada pueden ingresar a la página de la CONCACAF y allí pueden votar por nuestros entrenadores colombianos el que usted más le guste y también por el golazo del colombiano ex Deportivo Cali yo me voy despidiendo me voy despidiendo con esta con la de Mangascobar a ver ¿qué pasa con Mangascobar? dicen que Mangascobar esto es para que la cuente él solito porque a los hinchas de Millonarios les gusta mucho todo lo que sucede y más con un hombre tan referente en el caso de Mangascobar Andrés Mangascobar es noticia porque se asegura que va al Junior de Barranquilla dicen que el jugador que terminó muy bien con Millonarios desafortunadamente por una lesión no pudo jugar el último compromiso de cuarto de final ante el Atlético Nacional dicen en Bogotá más exactamente nuestro compañero Guillermo Arango que el jugador Mangascobar pidió cuatro veces su sueldo que pidió cuatro veces su sueldo y que esto no habría caído bien en la directiva del conjunto de los Millonarios motivo por el cual Mangascobar saldría del conjunto embajador iría al Junior de Barranquilla al Junior de Alberto Camero desde Cali Raúl Ramírez que trabajó con el Deportivo Cali habló supuestamente con nuestros compañeros de Cali con Gonzalo Hernández dice que eso no es cierto que él no ha pedido aumento de sueldo entonces quedan las dos versiones lo único cierto es que se escuchó o se dijo por parte de Guillermo Arango que iría al Junior de Barranquilla recordemos que Mangascobar pertenece al Kiep al Kiep al Kiep sí señor en el fútbol europeo bueno esperemos a ver qué sucede con Mangascobar sería lastimoso porque de los 12 refuerzos que trajo el señor Norberto Pelufo como director deportivo parece que de los 12 refuerzos que trajo solo dos funcionaron Iron del Valle y Mangascobar y se va a ir Mangascobar dicen que la parte personal de Mangascobar no le ayuda mucho no las directivas tampoco colabora para que el muchacho no o sea el próximo año va a ser de tristeza entonces para millonarios Iron del Valle y ahora lo que falta es que se vaya Iron del Valle y ya y Biconis y quedan listos y con el carachito la van a romper eso para despedir de mi parte en cuanto a noticias de fichajes increíble usted dejó una noticia ahí como medio triste al final medio maluca amarga amarga sin sabor para la hinchada y usted señor Daniel Pérez no yo por el por el momento cierro guarde guarde para esta parte exactamente eso iba a decir nos vemos esta tarde por favor todos otra vez no solo veo noticias con Felipe Espinal y yo y Julio les hablaremos de cómo van los fichajes y la actualidad deportiva correcto venga cuántos entrenadores han ido esta mañana escuché que chango hacía las chango cárdenas en Cali hacía las cuentas se fue leonel de el independiente de medellín flavio torres 2 flavio torres 2 fernando santa 3 3 del deportivo pasto lamentable como salieron del deportivo 4 néstor cravioto giovanni hernández 5 5 virgilio puerto en el atletico vuela jaron ribera en el patriotas ahí están cuántos son 7 2 3 4 5 6 7 entrenadores 7 entrenadores se fueron en el 2016 esperemos que lo que decidimos de coca no sea cierto exacto esperemos que pasa con coca y la decisión de reinaldo y la decisión de reinaldo muy atentos entonces fin de semana antena 2 con lo que será el partido entre atlético nacional américa de méxico y obviamente a las 5 y 30 el partido final entre el cachima antlers el anfitrión frente al gran real madrid que tiene el colombiano james rodríguez en donde muy posiblemente será suplente un abrazo para todos ustedes que estén muy bien feliz tarde hasta luego